Como Eric Guevara fue identificado el joven que falleció luego de haber sido apuñalado por un sujeto en la avenida Sabanita con carrera 31, en el municipio de Aguachica, Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, Guevara en medio de una riña recibió la lesión y tendido en la calle, por lo que fue auxiliado por la comunidad y trasladado hacia el hospital José David Padilla Villafañe. La víctima a raíz de la gravedad fue remitido hacia una clínica de la ciudad de Bucaramanga, en donde no aguantó y falleció. El cuerpo de Eric Guevara fue inspeccionado por parte de las autoridades policiales, siendo llevado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses y sería llevado al municipio de Aguachica, en donde pereció. Investigadores se encuentran haciendo los hallazgos pertinentes para verificar quién es el responsable de este hecho para luego dar con su captura y así ponerlo a disposición de la autoridad competente por el delito de homicidio. Se están haciendo las investigaciones del caso para determinar responsabilidades, ya hay algunos testimonios que no servirán como prueba, dijo una fuente judicial a este medio de comunicación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.